Fui locutor de radio, si pasmadencia, aquí donde venga Miguelito, y no fui locutor de radio, pues, no en serio pasmadencia, ya hablando en serio, miren, les quería contar, hay muchos va, yo no le tomo interés a eso, pero hay muchas personas que me critican, ay pasmadencia, ya viejo te agarro ganas de ser DJ, de ser locutor, porque yo pongo música, pues ya vieron, Dios de hoy, ay que ya viejo te agarro hacer videos, no pasmadencias, miren, En otro cuento les voy a contar cuándo comencé yo, yo comencé los medios de comunicación en el 2002, y en el ámbito de las cámaras en el 2000, bueno, ya les voy a contar una historia aparte, es que les voy a contar cómo llegué yo a ser locutor de radio, fui como dos años locutor de radio, después que quebró, y no quebró la radio, pues, me pagaban bien, miren, entonces yo trabajaba en un canal de televisión, yo era camarógrafo de deportes, Y yo siempre he sido bien, bien pasmadito, pasmadencia va, que me gusta hacer leer a la gente, una vez en un programa en vivo, nos metimos con un compañero, Erick, si no me acuerdo, a bailar, a hacer un show, un programa juvenil, a hacer un show, a bailar, bueno, nos metimos allí, y todo el tiempo nosotros éramos camarógrafos, pero andábamos en ganas de hacer algo más, bueno, yo en el caso mío, hubo un tiempo que yo quise ser presentador de programa juvenil, o entrevistador de reporteros, pero no me dieron el chance, hey, es que para hacer eso, hay que ser no inteligente, solo hay que ser guapo, yo no era guapo, yo era inteligente, la cosa es que yo siempre quise hacer algo diferente, Y no se me daba nada, yo era camarógrafo de deportes en ese tiempo, estoy hablando ya por 2007, 2008, por allí, comenzó toda la historia de la radio, y me doy cuenta que en la radio, entraron dos amigos, entró Erickson, con el que bailábamos, así que, y hacíamos show, y entró Robin Music, Robin el Chavo, algunos de San Miguel ya lo conocen, Y dije yo, ah, y también Ángel Vélez, Cupido, gran amigo Ángel Vélez, que ven de casa de San Miguel, y Miguel, ¿qué pasa? dije yo, Miguel quiere ser locutor, yo siempre había que ser, no DJ, yo nunca he sido DJ, sino siempre quería ser locutor de radio, Miguelito quiere ser locutor, a mí me encantaba eso, y me doy cuenta que la señorita, que estaba en el turno de los domingos, se iba a ir, el programa se llamaba El Sabor de la Bachata, ya le voy a contar como me hice dueño, dejo yo, y le digo al mero dueño, no al gato que tenían de gerente, porque un gato tenían allí, hablé con el dueño, iba entrando, ah, jefe, le dije yo, ¿cómo estamos Miguel? aquí bien, le digo yo, y usted bien, me dijo, mire, le digo yo, le quería preguntar una cosa, porque él ya nos había visto, nos vido un día haciendo show, mire, le dijo, fíjate, yo tengo un sueño, patrón, le digo yo, patróncito, no, no, yo no le envía los zapatos, es así, cualquiera, pues yo no le envía los zapatos, patrón, le digo, jefe, le digo yo, don fulano, yo el nombre le dije, don fulano, fíjate, yo quiero ser locutor de radio, y me ha dado cuenta, le dije yo, que en la radio, la señorita que está los domingos en la noche, va a dejar el turno, y a yo me gusta la bachata, le dije yo, vaya, me dijo, no se preocupa, vaya, me dijo, ella se va en 15 días, me dijo, vaya donde Ramón, Ramón se llamaba el productor de la radio, y vaya, me dijo, Minita Villegas, creo que era la directora, Minita, licenciada Minita, se portó muy bien conmigo Minita, que en el proceso la cambian y dejan a Gregorio González, locutor de los conocidos, Gregorio González, lo dejaron, el total está que me dice el jefe, si me dijo, vaya a practicar, me dijo, vaya, le dije yo, voy a practicar, me acuerdo que antes del turno que yo tenía, que el que iba a agarrar de las 8 de la noche, estaba otro buen amigo, Oscar Armando Alfaro, ahí, donde hay deporte, era narrador deportivo, y tenía un turno los domingos, antes de Miguel, él era amigo mío, estaba Edison, estaba Robin Music, estaba Ángel Belli, y dije yo, y Miguel, entonces, me dice, vaya a practicar, yo me metí a la radio, estaba la gran consola, y un micrófono como este, que tengo yo así, micrófonón, yo, nunca los locutores, me dejaron tocar los controles, y le digo yo, llego al productor, oiga bien lo que le dije al productor, mira Ramón, se llamaba Ramón, por allá anda Ramón, fíjate, le dijo que me ha mandado el patrón, que dije que el turno de las 8 de la noche, se lo deja a Miguel, que me enseñen, mira, me dijo, aprende, me dijo, pero te voy a decir algo, me dijo, que no te vayas a decepcionar, porque miren, ese jefe que teníamos, el dueño, el mero dueño, no el gato que estaba gerente, el dueño de esa compañía, es duro, es duro de matar, aquí me dijo, para la radio, como es nueva, han venido muchos universitarios, locutores de otras radios, gente nueva que quiere impulsar en el medio de locución, me dijo, y el jefe es tan cruel, me dijo, que me dice, si se le da chance, a todos les da chance, pero mira, me dijo, el último que vino, me dijo, solo lo escuchó al aire, y me llamó, Ramón, dije que le dijo, ajá, quíteme ese muchacho de la radio, no me gusta, y yo me dijo, con pena, les he tenido que decir, mira, este, dice el jefe que ya no, salite, así que te digo esto, me dijo, porque él te dijo que sí, pero te tiene que escuchar en la radio, ay, dije yo, miren, pero cuando uno busca un sueño, pasmadeza, cuando uno desea algo, créanme, cuando uno quiere una mujer, va que la miguelaya duro, yo me hueví a la milla, miren, tenía 15 días yo, para estar sentado en la mesa, en la radio, 15 días, yo me acuerdo que andaba un panelera, un high-end grande, para allá atrás va en Salvador, yo parecía loco en el carro, le daba volumen a la radio, buenas noches, estás con un nuevo Kini en el sabor de la bachata, y vamos a poner una bachata, y le daba volumen, y yo con los vidrios arriba, bueno, y venimos de la pausa, yo practicando, como que era loco, la gente decía, ves, es loco, hablando solo, me llega el día, domingo, 7 de la noche, Oscar Alfaro estaba en el turno, y yo entraba a las 8, primera vez tocar controles, pues ya sabía, primera vez hablar, poner música, era de 8 de la noche a 12, ¿cuántas horas son allí, Miguel? Son 4, y llego yo, bueno, terminó el turno, bueno, señores, y recuerden que hoy el nuevo turno inicia, no es Boquín, y va a estar con la bachata, el sabor y todo, pum, puso mute, dejó la música, me dice, vaya, me dijo, Oscar Alfaro, te quedas, papá, pero te voy a decir algo, me dijo, me dijo Gregorio González, que es locutor conocido, era el director, me dijo Gregorio, me dijo, que no hablaras, me dijo, y por qué no hablaras, es que como es tu primer turno, dice que no hables porque la puedes regar, me dijo, no quieren quedar mal, y dice yo, vaya, no hablo, le dice el director, y cabal, pum, los audífonos, pum, los controles, no hable, va, viene la pago comercial, pongo música, tu, 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 iban como 5 minutos, hay tu un dios que no me deja mentir, el teléfono, llamada así, contestaba, bueno, don Noé me dijo, ajá, le digo yo, le habla a fulano de tal, qué pasó, patróncito, le dije yo, fula, qué pasa, me dijo, hoy como es el turno, y no lo he escuchado, que habla, es que sí que Gregorio me dijo que no hablara, porque es mi primer día, quién es el dueño de la radio, Gregorio o yo, ustedes, hable, me dijo, vale, dije yo, me temblaban las manos así, y yo, pasmadencias, miren, de verdad que, con esa presión, de que me escuchara, y después me decía, mis sueños estaban ahí, pues les digo, yo estaba soñando con ese locutor, y si ese día me daban en la nuca, ya mis sueños ahí terminaban, pues, y me dice, bueno, voy yo, bueno, termino una canción, de aquí voy, dije, pum, bajo volumen, canción, y abro micrófono, buenas noches, estás con Nuevo King, en Sabrosa 93.3 del FM, gracias, buenas noches, pum, y yo sudando, vaya, dije yo, pum, aló, sí, le habla a su jefe nuevamente, yo, ay, Dios mío, agarro la maleta y me voy, dije yo, no, me dijo, este, quiero que interactúe con la gente, hable, yo, nunca había interactuado con gente, teléfono, me pongo música, recuerda que puedes llamar al tal y tal número, pum, pum, y empiezan las llamadas, al aire, abre usted el micrófono al aire, pic, buenas noches, estás en Sabrosa, con Nuevo King, dígame que te puedo complacer, hola, te hablo de la colonia Milagro de la Paz, me puedes complacer con una bachata, ah, sí, hombre, ¿qué bachata quieres? Sí, tal bachata, me puedes saludar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, vaya, yo te la saludo, hey, saludito, hasta aquí, hasta allá, y miren, el teléfono no volvió a sonar, digo, que el jefe no me volvió a llamar, el jefe no me dijo, está bien, está mal, pero yo en la mente tenía que el jefe, el patrón, cuando no le gustaba un locutor, para afuera, Miguel, no me vuelve a llamar, y empecé a agarrar, buenas noches, y me llama Gregorio, después el director, mira, no, te dije que no fueras a hablar, mira, le dije yo, el mero patrón me dijo que hablara, le dije yo, ah, pues dale, papá, me dijo, pum, miren, y no les hago largo el cuento, con una gran presión entré a la radio, gran presión, entré a la radio, que yo quería ser locutor, y gran presión de lo que me había contado Ramón, que el jefe le daba la nuca a todo, no me volvió a llamar el jefe, y para no hacerle largo el cuento, hice casi dos años, o dos años y medio, como locutor de un programa que se llamaba, Sabor de la Bachata en la Sabrosa, 93.3, la cerraron la radio, es que quebró, no, no quebró, vas a ver, va, Robin el Chavo, Cupido, todos mis amigos, ya no están, ya no están, para los que me ven poniendo música en TikTok, en Facebook, digo, hay pasmadencia, vos que hoy quieres ser locutor, no, soy locutor, fui locutor, y de una radio, FM, nada que a él me he pasmado, no volvería, eso si les digo, a ser locutor de una radio, no, o sea, si usted viene y me dice, no, esto hoy 10 mil dólares, ser locutor de esta radio, le digo no, voy a ser locutor de mis proyectos, voy a ser locutor de tu corazón, baby, para la baby, para la pared, voy a ser locutor de mis proyectos, pero no voy a ser locutor de ninguna radio, me encanta la locución, pero hoy tengo mis proyectos, pasmadencia, ey, les voy a contar como entrar a la televisión, toda la vida, y después como jugar actor, para videos de adultos, en la próxima, nos vemos pasmadencia, tan lindo que soy más, que estoy chulo también, nos vemos.